Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, quedamos en esta parte. Ahora la segunda parte. Sobre el cuerpo de antecedentes. Sí, entonces el cuerpo de antecedentes es un conjunto de documentos, papeles de trabajo, el informe y otros, que es la base de la ubicación de los procedimientos a efecto de fundamentar la obtención de la evidencia. Y más que todo, este cuerpo de antecedentes, o sea, todo este conjunto de papeles de trabajo, y en realidad se llega a constituir, llega a ser una prueba preconstituida para el procedimiento de la impugnación. Este cuerpo de antecedentes es de carpetas. La carpeta 1, donde contiene los antecedentes y los pagos efectuados. Y la carpeta 1, internamente, se subdivide en tres. La primera parte, tenemos los documentos de respaldo administrativo de la orden de fiscalización o verificación. Entonces, ahí tenemos los requerimientos de documentos, la solicitud de prórroga, respuesta a esa solicitud. Los vistos de aprobación y rechazo a esa solicitud. Las actas de recepción y de devolución de documentos. En la segunda parte, tenemos los documentos del trabajo de campo. Este trabajo es donde elaboramos los papeles de trabajo y acompañamos las evidencias. Se refieren a notas fiscales, comprobantes, libros de contabilidad, donde se ha efectuado las reacciones, ¿verdad? En la tercera parte de esta carpeta 1, tenemos toda la documentada al contribuyente, donde vamos a tener fotocopias del NIT, poder del representante, del directorio. Todo el documento que se haya requerido al contribuyente y se requiera y tener dicha documentación. En la carpeta 2, en esta carpeta tenemos las actuaciones posteriores a la notificación. O sea, que en esta carpeta 1, en la parte 3, el último documento que se va a tener es la vista de cargo y su notificación. Y posteriormente, comenzamos a armar la carpeta 2, posteriores a la notificación de la vista de cargo. O sea, se refiere a la presentación de descargos y el análisis de descargos, donde se tiene que emitir el IONES. Entonces, ¿quién es el que va a revisar? El mismo fiscalizador, el que ha hecho su uso. Realizar las observaciones, obtener las evidencias, ¿verdad? Entonces, posteriormente a la notificación del contribuyente, tiene un plazo de 30 días para presentar estos descargos. Presentará con carta. El indicante está presentando para desvirtuar de observación. Y el fiscalizador tendrá que analizar ese documento. Definir si es válido o no es válido para corregir la observación. Definir si es válido o no es válido para corregir la documentación. Debe estar dada. En la carpeta 3 tenemos esta carpeta con la documentación del contribuyente. Y esta carpeta va a quedar en el departamento de fiscalización. La documentación que contiene esta carpeta es el NIP, el programa de la fiscalización o verificación que se haya aplicado. Y en este programa tenemos el detalle de los procedimientos que se han estado, dependiendo de la fiscalización, de los impuestos, del alcance que se haya definido. Luego, el informe, el resumen gerencial emitido por el CIF. Una vez que se concluyen las fiscalizaciones, generar este formulario, ¿no? Donde vamos a tener un resumen de lo que se ha hecho en la auditoría. El resumen de adeudos, el acta de constitución y estatutos, si se trata de sociedad, tipo de asociación, el poder del representante legal, y otros documentos. Pasamos a ver ahora la resumen del cuerpo de antecedentes. La foliación del cuerpo de antecedentes se va a realizar en todas las tareas de la fiscalización, ¿sí? Más el informe resumen gerencial emitido por el CIF. Primero hay que ordenar toda la documentación. Tiene que tener un orden lógico, ¿verdad? Tenemos el resumen general. Luego van a ir las cédulas resumen por impuesto internamente. Va a ir las sumarias, las subsumarias, y las cédulas analíticas, y las analíticas, sus respaldos de documentación, que son las evidencias, ¿verdad? A las observaciones encontradas. Primero el IVA, luego el IT, el RSI, el IOS, retenciones IT, retención CDC, IVA. Los diferentes impuestos que se vayan a revisar, ¿verdad? Entonces, tienen que estar seguros de que han colocado toda la evidencia. Porque la evidencia es lo que ya no vamos a poder obtener, porque puede ser que el contribuyente nos haya otorgado solamente una copia legal. Y si nos equivocamos en la foliación, nos van a ver lo complicado que es el tener que corregir. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez que se ordene bien todos los papeles, posteriormente se deberá a foliar, ¿no? Entonces, debe ir sin borrones, sin enmiendas, sin tachaduras. Si no es rara que se realice en alguna hoja que no podamos reponer dicha hoja, entonces habrá que proceder y colocar el correcto al pie de página indicar corre y vale en forma numeral y literal. Más la persona que autorice realizar la corrección. ¿Por qué motivo hay tanto problema en esta parte? Puede ser que en algún momento desaparezca alguna hoja o aparezca una hoja que no en su momento. ¿Sí? Es por eso que el momento en el que se recibe la documentación presentada por el contribuyente debe estar bien detalladito. ¿Cuántas hojas se está presentando? ¿Verdad? Es por ese motivo que hay que tener mucho cuidado con la foliación. Respecto a esta foliación, la carpeta 1 y la carpeta 2 se va a numerar, ¿no? En forma correlativa, partiendo del número 1 hasta el número que llegue. Y la carpeta 3 se va a foliar en forma separada. ¿Sí? Partiendo del número 1 hasta el número que llegue. Porque esa carpeta es una carpeta que se va a archivar en el departamento de fiscalización. Según el artículo 3 del decreto supremo 22.144, define como documentación pública el resultado de cualquier estructura administrativa. ¿Sí? En este sentido, el cuerpo de antecedentes que ha sido generado por el personal dependiente de la administración tributaria, ¿verdad? Este cuerpo de antecedentes pertenece al SIN, bajo custodia y archivo del departamento de fiscalización. Y cuando estas auditorías son sujetos a procedimientos de impugnación, ¿verdad? Entonces, deben enviar el proceso ante la ARIT y posteriormente ante la AGIT o ante el juzgado coactivo fiscal, ¿sí? Y se tendrá que quedar una copia idéntica legalizada para sustentar el proceso. Solo se remiten la carpeta 1 y 2. La clización. Con eso hemos terminado esta parte. Ahora vamos a ver. Según la guía técnica de la administración tributaria sobre papeles de trabajo, tenemos acá un papel de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver su contenido. En la parte superior derecha hemos indicado que va a ir la identificación del servicio de impuestos nacionales y a qué distrital corresponde. Distrital Cochabamba, Graco, Cochabamba. Luego, el POA. ¿A qué gestión corresponde esa fiscalización? O sea, el trabajo que se está realizando, no el periodo fiscalizado, ¿no? Que es muy diferente. Puede ser fiscalizaciones que se estén realizando en la gestión 2021. Luego, el número de la orden de verificación o fiscalización, los datos del contribuyente, su número de NIC, ¿sí? Estos datos van en la parte superior izquierda. En la parte superior derecha tenemos la foliación en forma numérica, carpeta 1 y 2 en forma correlativa, ¿sí? Y la referencia está compuesto por una letra y un número. En este caso, tenemos el impuesto al valor agregado, ¿sí? En la parte central tenemos el procedimiento, la determinación del crédito fiscal válido. En la segunda fila, la gestión que va en forma numérica y el periodo que va en forma literal de enero a mayo. Y en la tercera fila, expresado en bolivianos. Luego, tenemos ya el cuerpo del papel bajo. Este cuerpo ya va a diseñar cada auditor en función del procedimiento que se esté aplicando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un número correlativo los periodos enero, febrero, marzo, abril y mayo. Se ha obtenido la información compras según las declaraciones juradas, las compras según facturas, las diferencias en compras, ¿sí? El crédito fiscal válido y las diferencias a favor del fisco. Respecto a las marcas utilizadas, acá estamos utilizando esta marca, el trabajo realizado, la marca del tiqueo de bien, verificado a satisfacción, y la doble B, la marca que representa suma verificada, ¿no? La fecha que se ha elaborado el papel de trabajo, la fecha que se ha supervisado o se ha verificado, ¿verdad? La fuente, ¿de dónde hemos extractado esta información? Las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal proporcionadas por el contribuyente, ¿sí? La base legal, artículo 8 de la ley 843. Luego tenemos las firmas en la parte inferior derecha, en realidad, firma el fiscalizador y el supervisor. En caso de que se comunique al contribuyente y este acepte firmar, además firmará el contribuyente. Acá también se nos muestra ese cuerpo de antecedentes, ¿sí? El cuerpo de antecedentes, tenemos primero, se va a armar la carpeta 1, trabajo y los pagos efectuados. ¿Verdad? Y esta carpeta 1, internamente se divide en tres partes, la parte 1, la parte 2 y la parte 3. La parte 1, que son todos los formularios que se llenan inicialmente para dar inicio a la fiscalización, desde la generación de la orden de fiscalización, ¿sí? El requerimiento, la solicitud de ampliación de plazos, respuesta a esa solicitud, a la recepción y evolución de documentos, va en esta primera parte. En la segunda parte, ya van los papeles de trabajo. Como les indicaba, el primer papel de trabajo va a ser el resumen general. Este resumen general va a ser compuesto por estos papeles. Acá tenemos los papeles que respaldan a la verificación del IVA. Primero va la cédula resumen, luego va la B1, internamente a la B1 va a ir la B1.1, ¿sí? E internamente la B1.1.1 y sus documentos de respaldo. De esa forma deben organizar sus papeles de trabajo. Para el impuesto a las transacciones, de la misma forma, tenemos la cédula resumen arriba, la sumaria, la subsumaria y la analítica y los documentos de respaldo. Entonces, acá tenemos IVA y T. Luego armaremos para el IUE con la letra U, ¿sí? La cédula resumen, la UR, ingresos del IUE, la U1, en función de las observaciones, la U1.1, o sea, va a contener la sumaria, la subsumaria, la analítica y los respaldos. esta es la parte donde esta segunda parte es la que contiene todos los papeles de trabajo que se elaboren durante el desarrollo de la fiscalización o verificación. Más los informes, ¿verdad? Más la vista de cargo, entonces, va a formar parte de esta segunda parte. En la tercera parte tenemos otra documentación del contribuyente. La carpeta 2 se va a armar con las actuaciones posteriores, o sea, la presentación de descargos, el análisis de esos descargos y el informe de conclusiones. Y la carpeta 3 donde vamos a tener el formulario 5008, el informe resumen de la fiscalización, ¿verdad? Los reparos impositivos y toda otra documentación del contribuyente. Entonces, fíjense acá, respecto a la referencia de los papeles de trabajo. Entonces, primero puede ir la BR, luego la B1, la B2, e internamente se va a ir subdividiendo las varias y varias, ¿no? Para el impuesto a las utilidades, la UR, la U1, la U1-1, para el impuesto a las transacciones, la TR, la T1, la T2, la T3. Y ahora, pasamos a ver las abreviaturas de verificación estándar que deben utilizar los departamentos de fiscalización. El objetivo es que se aplique la simbología que plantean para redactar en sus cédulas las tareas efectuadas y el resultado alcanzado según corresponda. Es una abreviatura básica de carácter enunciativo, pero no limitativo, o sea, que pueden adicionar algunas de otras de las, de otras abreviaturas. Las abreviaturas o marcas que vamos a utilizar en mayúsculas, la IN quiere decir informativo, T barra R en mayúscula trabajo realizado, N barra A en mayúscula no aplicable. ¿Sí? ¿Sí? 정을 Empieciel Cá操 Cá操 Cázo en Cabe вы de Uds sabemos bien que estas auditorías manejan mucha información, contenidas en bases de datos. Entonces, para Para el análisis de esa información es que se utiliza esta marca. La S barra M en mayúscula sin movimiento. La MP en mayúscula movimiento posterior. La letra I minúscula no analizado por inmaterial. O sea, es un importe no significativo. No voy a perder el tiempo revisando una factura de 10 bolivianos ni de 100 bolivianos. Tengo que irme a facturas por montos mayores, ¿verdad? O revisar algunos otros aspectos con mayor profundidad. Entonces, cuando encuentren facturitas pequeñas y minúsculas. Perder bastante tiempo para observar un boliviano no vale la pena. Tienen que analizar qué tiempo están invirtiendo, cuánto cuesta su trabajo. Y qué tan eficientes son en el análisis de la información. La letra CON en mayúscula quiere decir conclusión u observación detectada por el trabajo realizado. Luego vamos a colocar B barra G, quiere decir balance general. E barra R, estado de resultados o ganancias y pérdidas. P barra T, papel de trabajo del fiscalizador. PPC, proporcionado por el contribuyente. NF, nota fiscal. Luego tenemos DDJJO, declaración jurada original. DDJJJR, declaración jurada rectificatoria. BP, boleta de pago. S, barra DR, sin documento de respaldo. Pasamos a ver ahora las marcas de auditoría, ¿no? De la misma forma, el objetivo es aplicar la simbología que plantean para marcar en las diferentes cédulas la operación que se ha realizado, ¿verdad? Su carácter es que esta simbología básica, este carácter es enunciativo, pero no limitativo. Entonces, si pueden utilizar alguna otra marca, pueden hacerlo. La W, quiere decir suma verificada. La Z, cálculo verificado. La T, ¿sí? Totalizado a satisfacción, en forma horizontal o vertical. El tiqueo de bien, verificado a satisfacción. Una X, nota fiscal no registrada. Luego tienen un óvalo y un bien. Nota fiscal observada. Cualquier observación, pero hay que aclarar cuál es la observación. Será nota fiscal. O sea, ¿cuál es la observación? Habrá que ir mencionando la observación y co-referenciar con el papel de trabajo donde tenemos dichas observaciones. Luego tenemos un óvalo y una X. Nota fiscal inválida. Se conoce su ilegitimidad. Entonces, han podido detectar de que esa factura es falsa, es clonada, es inexistente, ¿sí? Un círculo internamente C, en la letra C, quiere decir que se ha realizado el control cruzado de nota fiscal. ¿Qué es un control cruzado? Y esto van a encontrar en los libros de compras y ventas IVA en montos significativos, ¿no? En las bases de datos de la administración tributaria se tiene la información de las personas que han vendido un producto y de la persona que ha comprado ese producto. Entonces, la información proporcionada por el vendedor debe ser la misma que la información proporcionada por el comprador, ¿verdad? Cuando esa información se encuentra en la base de datos de la administración tributaria y verifican que todo coincide, entonces se ha hecho un control cruzado mediante sistema. Pero, si es un contribuyente que estamos fiscalizando acá y tiene sucursales en Santa Cruz y existen facturas de Santa Cruz y no podemos acceder a la base de datos de Santa Cruz, ¿verdad? En ese caso, hay que solicitar con nota a la gerencia distrital de Santa Cruz para que designe alguna persona del Departamento de Fiscalización y realice el cruce de la información. Entonces, le va a enviar todos los datos hasta fotocopias de las facturas, ¿verdad? Y tendrán que proceder a emitir un informe indicando si esa factura es válida o no es válida. Y es ahí donde utilizamos estas marcas del círculo y una letra C, que se utiliza bastante, ¿no? Luego tenemos una X con una línea debajo, cotejado con la declaración jurada, ¿sí? Cotejado con declaración jurada. Luego, el signo igual con una barra en medio, diferencia determinada. Luego tenemos el signo de mayor, que quiere decir, cotejado con el mayor. Luego, el símbolo de bien con una línea por medio, cotejado con comprobante de ingreso. Para el comprobante de ingreso, será el tiqueo de bien con dos líneas oblicuas, cotejado con comprobante de ingreso. Tenemos un círculo con una letra D, analizado el documento de descargo, ¿sí? Entonces, esto van a utilizar en la carpeta 2, cuando se realice el análisis de descargos presentados por el contribuyente. Luego tenemos el símbolo de bien y una línea superior oblicua, verificado con la cuenta caja. El mismo signo con una barra, con un slash en medio, verificado con cuenta bancos, ¿sí? Luego tenemos el símbolo de bien, una línea oblicua, con el símbolo de bien al revés sería, ¿no? Hacia abajo, verificado con cuenta activos fijos. Una N, verificado con inventarios. El símbolo de bien al revés, verificado con cuentas por pagar. El mismo símbolo de bien al revés, con una línea por medio, verificado con cuenta patrimonio. Ese símbolo de bien invertido, con dos líneas, verificado con materia prima. Luego tenemos una línea vertical y horizontal, con una línea por medio, verificado con productos en proceso. Y por último, tenemos este símbolo, ¿cómo es? Tres líneas oblicuas, con una que intercede, verificado con las planillas de sueldo, ¿no? Ahora, van a ver, en el Excel nos presenta otro tipo de marcas. Si nuestros papeles de trabajo vamos a elaborar, en el Excel podemos utilizar otro tipo de marquitas, ¿no? Y más bien acá nos dice que estas marcas, ¿no? Son de carácter enunciativo, pero no limitativos. Pero lo que se quiere es uniformar este tipo de marcas. Entonces, en el Excel habrá que buscar estas marquitas y poder utilizar las mismas. Y si no existen, entonces buscar alguna otra. Eso sería respecto a este tema de los papeles de trabajo. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, ¿ha leído la resolución normativa del directorio, la 10.4 del 2018? ¿Alguna duda, jóvenes, les estoy hablando? Sí, Lice. Ya. Entonces, vamos a revisar las diferencias. ¿Qué diferencias han podido establecer entre ambas normas? Entonces, tomar en cuenta que la 10.1 del 2002 estaría vigente hasta la fecha en que se publica esta otra normativa, que es el 2 de marzo del 2018. En realidad, hasta la gestión 17, no, la 17, la 17 ya se aplica esta normativa de la gestión 2018. Hasta el 2016, se aplicaría la resolución normativa del directorio, la 10.1 del 2002. Y esta nueva resolución, a partir de las gestiones fiscales cerradas al 31 de diciembre del 2017. A ver, quisiera remarcar algunos aspectos, ya después me van a indicar diferencias. Se acuerdan al 32 de diciembre del 2017. S灘 en primer millón. Entonces, a partir de las gestiones que funcione el 30 de diciembre de diciembre del 18 de diciembre del 2018. Finalmente, el Golfo de Uruguay perdido del 2020. No sé, esta es la RND. Ay, no se ha guardado. No se ha guardado las. Entramos directamente a hacer su evaluación. Voy a habilitar mis listas. Un ratito. Vayan preparando. Los que identifiquen me van a leer ambas resoluciones. En esta resolución dice esto y en esta otra dice lo siguiente. Y esta es la diferencia. Pero no me van a comparar artículo por artículo, ¿no? O sea, ya les he dicho. No les he dicho que agarren el artículo 1 con el artículo 1 porque no dice lo mismo. Está en diferentes lugares. Entonces, lo que deberían analizar es contenido. A ver, un ratito. Voy a habilitar mis listas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, listas. A ver, ¿quién tiene diferencias identificadas? A ver, Brenda. Buenas noches, licenciado. Encontré uno, dice, de la RND 1001-2002. El anexo A en el punto 9 dice, deberá llevar la firma del auditor o contador público acompañado de la solvencia profesional otorgada por el Colegio de Auditores de Bolivia. Y en el capítulo 4 de la RND 1018, en el capítulo, en el artículo 12 dice que no es un requisito la solvencia profesional. Ya, apellido García Antezana. Ya. Escuchen muy bien, lo que ya haya mencionado, otra persona ya no puede volver a mencionar esa diferencia. A ver, García, ¿no? Sí, Liza, García Antezana. Un ratito. ¿Dónde estoy? García, García. Brenda. Ya, bien. Rodrigo. Luego, Álvaro Diego y Allison. Primero, Rodrigo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Una diferencia sobre los envíos de los estados financieros que se hace de manera digital. Memoria anual, información complementaria. En la RND 10.012 no menciona ninguna forma de presentación de manera digital. en la RND 10.012 no menciona ninguna forma de envío digital de los estados financieros o envío de memoria anual o a través de oficina virtual. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Apellido? Rodrigo. Rodrigo Mijael Quinteros. Quinteros, ¿no? Quinteros es mi apellido, dice. Quintero, Rodrigo Mijael. Álvaro, Allison. Álvaro. Sí, presenta, Allison. Una diferencia encontrada de la diferencia del monto de ventas o ingresos brutos anuales del contribuyente. Se compara a los sujetos pasivos del IUE en la resolución normativa del directorio 10.0102, los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos anuales sean mayores o iguales a 15, 150 mil bolivianos, son sujetos pasivos del IUE. Y en la resolución normativa del directorio 10.0104, los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos anuales sean mayores o iguales a 1.200 mil bolivianos, son sujetos pasivos del IUE. O sea, a ver, ¿qué artículo estás leyendo? Los sujetos pasivos del IUE, o sea, la diferencia del monto de ventas o ingresos brutos anuales de los contribuyentes que están sujetos del IUE. O sea, están obligados adicionalmente al envío del formulario 605 y todo lo demás. En el... Respecto a estos montos, ¿alguien quiere acotar algo más? Un ratito, Álvaro Ramos Quintela. Sí. ¿Alguien que quiera aclarar respecto a estos rangos de ingresos? ¿Adién? Ya, a ver, Alison Daniela, ¿otra diferencia? Buenas noches, licenciada. Acerca de lo que tienen que presentar los estados financieros con el dictamen del auditor. En el... En la resolución del 2002 nos dice que deben presentar... No repitan, otra diferencia, a ver, la primera ya habló sobre el dictamen, ¿no? Sí, no, no, no habló el licenciado. La primera, ¿sobre qué habló? Habló sobre... Sobre los requisitos de la solvencia, licenciada. A ver, ¿tú sobre qué estás hablando? Sobre lo que tienen que presentar los estados financieros, los tres ejemplares. Ah, ya, a ver, a ver. Ya. En la resolución del 2002 tiene que presentar tres ejemplares. Uno se va a quedar en el servicio de impuestos, la otra la empresa, y el tercero se va el contribuyente. Mientras que en el 2018 nos pide que presentemos cinco ejemplares, de los cuales tres se va a quedar con el contribuyente. Además, aumentan de que debe estar obligatoriamente con las siguientes firmas, del profesional autorizado y del titular del NIC. Ya. ¿Está bien? A ver, antesana. Ya. A ver, ¿quién es la otra persona? Laura Caren. Licenciada, una diferencia, ¿no?, sobre la firma de los estados financieros. Nos dice que en el 2002 deben estar debidamente firmados por el gerente general y el contador general o autorizado. Mientras en el 2018 deben estar debidamente firmados por los profesionales, bueno, con el título de provisión nacional del auditor y el contador. El titular del NIC y los representantes legales o todas las personas naturales y jurídicas. ¿Qué todas las personas, qué personas? El representante legal de, o sea, para las personas naturales y jurídicas. O sea, el titular del NIC es para la empresa unipersonal, el representante legal es para la persona jurídica, ¿sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Y qué diferencia existe? ¿Qué diferencia se ha encontrado entre ambas resoluciones? Porque en ambas habla de que ambos deberían firmar, pero… De que en la, de que en la, de que en la 2002 solo firma el gerente general y el contador y no el, que está el titular del NIC ni el representante de las personas jurídicas. Pero el representante legal, a ver, el titular del NIC, estamos hablando del, para personas naturales. Entonces, el representante legal es el que representa a la empresa, a la persona jurídica. Pero la diferencia no está ahí. Cuando habla de los profesionales en la 10.1 del 2002, ¿qué tipo de profesionales menciona? Y en la del 18, ¿qué otros profesionales menciona? En la del 2002 nos menciona, ¿no? El contador general autorizado. Y en la del 18, solo nos habla del contador y del representante del NIC. Bueno, eso es lo que ha encontrado sacando del internet e impreso las dos normativas y yo estaba leyendo eso. Pero establece bien la diferencia, porque cuando hablamos de quienes están autorizados, yo subrayé en la tarde, pero se me ha perdido mi archivito, no sé qué he hecho. Entonces, porque aquí dice del profesional, estos documentos deberán contener de manera obligatoria las siguientes firmas. Entonces, dice, ¿del profesional con título en provisión nacional de auditor financiero, contador público autorizado, contador general, licenciado o doctor en ciencias económicas y financieras? ¿Dice de la misma forma en la 10.1 del 2002? ¿O no dice? ¿Has comparado esa parte? A ver, ubica la ley. En la del 2002 hace referencia en el gerente general y el contador general o contador público autorizado. Nada más, ¿no ve? Nada más, sí. Mabel, Daniela, Daniela, ¿cuál es tu apellido? Miranda Apasa. Miranda. Miranda Apasa. Y ya, anteriormente, ¿quién participó? ¿Luz? Ya, ya te anoté antes, Ana. A ver, Claudia Torres, luego Cintia Choque y María Luisa y Damaris. Claudia Choque primero. Claudia Torres. Sí, Liz, vi la diferencia de que en la resolución del 2018 nos presenta el objeto y el alcance de la resolución y además nos presenta definiciones. En cambio, la de 2002 no nos presenta estas definiciones como de ventas y de ingresos. El objeto y el alcance está, solo que no está con los títulos por el comienzo, porque en toda resolución siempre colocan cuál es el objeto de esa resolución, ¿verdad? Sí, Liz, las definiciones en sí serían. Las definiciones, ¿no? Sí. Las definiciones que son muy importantes tener en cada normativa, porque cuando hablamos de ingresos anuales, para unos pueden ser solamente los facturados, para otros pueden ser los ingresos grabados por el IVA y los no grabados. Y en la 10.1, ¿qué es? En la 10.4.18, nos dice claramente qué ingresos, ¿verdad? Para los sujetos pasivos que están obligados a presentar los estados financieros o la memoria anual, ¿verdad? Sí, Liz. Sí, Liz. Torres. Torres. Cintia Choque. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo el contenido que quiero comparar es el del IVA débito fiscal. La diferencia establecida que he encontrado es que se puede observar en la comparación de las dos RNDs, que es en la realización de las pruebas globales de los ingresos grabados por el impuesto en la RND 10.1.0.2, que se revisa en el formulario 143, y en la RND 10.1.8.0.4, se revisa los formularios 200 o 210. Ya. Cintia, ¿y ayer no has venido a clases? No, no, licenciada. María Luisa. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Opericó? El contenido Mamani Vega. Ya. ¿Qué vas a comparar? Retenciones de IVA y IT, licenciada. Ya, a ver. RND 10.0.1.0.2, elige cinco casos con importes significativos y determina la adecuada determinación de los impuestos. Y en la RND 10.1.0.1.0.4, elige diez casos con impuestos significativos y determina la adecuada determinación de los impuestos. La diferencia a comparar o establecida es el mayor número de casos para mejor constancia de la determinación de los impuestos, licenciada. Ya, está bien. María, Mamani Vega, María Luisa, ¿no? Sí, licenciada. Ya, Damaris. Pasa la mano María Luisa. Ya. Una de las diferencias que encontré es de los impuestos sobre las utilidades de la empresa IVA en la RND 10.0.1.0.2. Se usa el formulario 54 para los importes declarados con los saldos de la cuenta de pasivos relacionados con las retenciones por remates. Y en la RND 10.0.1.0.4 se utiliza el formulario 530. Ya, son diferentes formularios, ¿verdad? Damaris, Castellón. ¿Quién más va a participar? ¿Los demás jóvenes? A ver, Edmi. Ya. En el anexo 2, en la columna E de la RND 10.0.1.0.4, en la columna E se consigna el crédito fiscal comprometido para la devolución impositiva del CDIN. La diferencia que aquí he hallado es que en la RND 10.0.1.0.2 no existe ninguna columna que haga mención sobre la consignación del crédito fiscal comprometido. Verifican si cruzan o no cruzan. ¿Está bien, Sandra? ¿Qué dice en la RND 10.1.0.2.0.2.0 y en la 4.0.1.0.2.0.1.0.1.0 respecto a, ¿se pueden suprimir columnas de los anexos o se pueden aumentar? ¿Cuál de las dos opciones nos permite? ¿Alguien ha leído esa parte? ¿No ha leído? Lean bien. Lean, claramente dice en la RND 10.0.1.2.0 que no podemos suprimir columnas. Que las columnas que han definido hay que mantenerlas, ¿sí? Pero sí nos permite aumentar columnas, si es que es necesario. ¿Por qué han hecho eso? Con la 10.1 del 2002, el anexo era muy pobre, ¿sí? No había columnas, porque depende mucho de la actividad que desarrollen. Y los que tenían más problemas eran las empresas constructoras, ¿verdad? Porque ahí manejamos los ingresos de vengados, de vengados cobrados y facturados, o de vengados y no facturados. Y no había columna que se adecue, ¿verdad? Entonces, tomen muy en cuenta eso. ¿Alguien quería participar? Fernández. Un joven quería participar. Sandra, ya puedes bajar la mano. ¿Alguien más? ¿Nadie más? A ver, Ramiro Fernández Álvarez. ¿Qué diferencias has encontrado? No te escucho, Ramiro. Está mal tu micrófono, no se habilita. Ya, antes de que sea 20.15, voy a tomar asistencia. Nadie se mueva. Sí, debe estar mal tu señal, la, la, a ver ahora. Bueno, jóvenes, su examen, ya, su examen ya es la siguiente semana, el día martes, martes 12 creo que es. A ver, fíjense el calendario. Sí, licenciada, martes 12. Sí, el martes 12, jóvenes. ¿El martes o el lunes? A ver, el lunes. El día jueves vamos a revisar las resoluciones de contravenciones tributarias. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Gracias por ver el video.